Este es un bloqueo que hay aquí en toda la carretera, vía Pinillo, Puerto Pinillo, La Unión, Santa Coa, San Bonito, Monteselio, Nicaragua, Líbano, Las Palmas, Managua, Nuevas Colonias. Se están dejando pasar aquí, se están dejando pasar por aquí, y allá queda. Aquí vemos el bloqueo, esto está, mejor dicho, revuelto. Esto está bien congestionado aquí, está una protesta. Y no hay pase ni para los lobos. Están dejando pasar y así no... Hay hasta tachuelas ahí puestas en las vías. Aquí es el punto de inicio del bloqueo. Este está guapo, quiere llegar ahí. Apenas llegan hasta ahí. Esto está bloqueado y la gente protesta. Unos protestan a favor del alcalde y otros protestan en contra. Bueno, aquí está el bloqueo. Bueno, pues, tempranas horas, seguirán informando los que en estos momentos lleguen. Ponemos palos ahí para que no pasen. ¡Gracias! ¿Sí, auxiliosilar? ¡Gracias, zombies! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Señoro, gentil! ¡Gracias! ¡Señoro! ¡Calamualto!